Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y bienvenidos a este caso a un nuevo HTE o análisis de equipamiento de un personaje de 7 Delicings Grand Cross Hoy gente, os traigo el personaje que todos tenéis de forma totalmente free to play y que lo vamos a conseguir con absolutamente todos los dupes Como veis, yo ya he subido a mi guila de Halloween a nivel 80 porque me parece una carta muy, pero que muy interesante Y en los próximos días os mostraré en un vídeo de PvP un equipito que he estado inventándome, por así decir Realmente no es nada fuera de lo común, pero que me apetece muchísimo probar porque creo que puede ser bastante divertido en el cual obviamente estaremos utilizando a esta guila, por eso la he subido a nivel 80 y porque realmente me parece una carta bastante decente Así que gente, vamos a empezar, elemento vitality, raza de los humanos Recordad, totalmente free to play, la podéis conseguir simplemente farmeando el evento de Halloween Y sin más, vamos a empezar con las habilidades Habilidad principal, inflige un daño de carga, que ya sabéis lo que hace la carga, ignorar totalmente la defensa Independiendo de, obviamente, si es bronce, plata o oro en un 200, 300 y 500% del ataque sobre un enemigo Posteriormente tendríamos calabaza de Halloween, que inflige un daño equivalente al 120% del ataque sobre todos los enemigos Y luego tendríamos lo que viene a ser lo importante, que sería tirarlo en plata o en oro que lo que hace además es reducir las estadísticas defensivas un 20% Recordad lo que son las estadísticas defensivas, es tan sencillo como venirnos aquí al set de... Oye, perdón, que esto no es Es tan sencillo como venirnos aquí al set de defensa Y todas las estadísticas que aparecen en este apartado Tanto la defensa como la resistencia, como la resistencia crítica y la defensa crítica Serán reducidas, lo cual está bastante bien Es una habilidad muy interesante y obviamente es la habilidad que tendremos que tirar en un primer momento Primero tiraríamos esta habilidad para reducir las estadísticas defensivas A ser posible en oro para obviamente reducirlas en un 30% durante esos 3 turnos Pero obviamente si no llevamos a gozer puede ser relativamente complicado Y luego tirar todo el resto del daño para hacer el máximo daño posible Y maximizando ese damage que podemos aplicar al fin y al cabo Y por último tendríamos la ultimate que es exactamente igual a la que ya teníamos en el resto de guilas Pero esta tiene creo que efectos de Halloween Creo que... A ver, según lo que explicaban en las notas del parche Tienes que tener como tal la skin del personaje para que así sea Pero a mí me da la sensación de que ya las tengo De hecho ahora veremos lo que son las habilidades Y de hecho la segunda ya viene con las calabazas de Halloween directamente Lo cual me ha llamado la atención De igual manera pues bueno, ahora lo veremos y saldremos de dudas Explosión en cadena que inflige un daño de punición equivalente a... de punción Que sé que hay mucha gente que se enfada cuando digo punición No lo puedo evitar Vengo del WoW gente y en el WoW hay una habilidad que se llama punición Y os leer ese tipo de palabra y me sale sin querer Pero bueno, daño de punción Equivalente al 420 en el rango 3 Obviamente esto va cambiando De hecho creo que en el primer rango es 350 Bueno creo no, os lo confirmo que lo tengo por aquí a la derecha Es 350 si estás en ultimate tú solo Es decir, únicamente con guila Y si tienes la ultimate conjunta que es el ciclón bomba con hauser La principal sería 400 Entonces quiere decir que bueno, esto aumenta en un 40% Cada vez que subimos la ulti y es dual Y aumentan un 35% cada vez que subimos la ulti y es unitarget Que es de únicamente guila, vaya Sin ultimate dual Obviamente pues nos interesaría meter a hauser Y por último se viene la pasiva Gente, pasiva la cual he estado testeando Y sinceramente Es que me da mucha rabia Me da mucha rabia porque aquí no especifican absolutamente nada Cómo funcionan las pasivas Porque esto es muy ambiguo Reduce el daño recibido un 4% por cada uso de habilidad de héroe Yo realmente leo esto y puedo pensar perfectamente Que reduce el daño recibido a quién Porque ya sabemos que tenemos pasivas del estilo Que funcionan para todos nuestros personajes Pero en este caso, pues bueno Al no especificarlo Puedo pensar que es tanto para todos los personajes Como también para sí misma Así que he estado testeando, insisto Y sí, solo se la aplica a sí misma a priori Pero como no hay ninguna forma de saber Cuánta reducción de daño tienen tus personajes En sí, tus personajes Solo puedes meterte en este personaje Y ver los stacks de pasiva que tienen Pues realmente no sé si se aplica a los demás Tendría que hacer más testeos y demás Lo más normal es que no Sinceramente Porque si esto se aplica a todos los personajes La verdad es que es muy fuerte Ya de por sí es muy fuerte Con lo cual, no sé La cosa es que acabamos reduciendo el daño recibido Un 40% después de tirar 10 habilidades de este personaje Es relativamente complicado Sobre todo ya sabéis en PvP Es muy complicado llegar a tirar 10 habilidades de un solo personaje Pero de igual manera Yo creo que puede ser muy interesante Así que es lo que quería probar Realmente Veréis un vídeo de PvP en los próximos días Con el equipo que os mostraré dentro de un ratito Que la verdad es que me llama muchísimo la atención ¿Vale? Testearemos al 100% esta pasiva Que aunque funcione únicamente para ella Estamos formando un equipo bastante, bastante tanque Así que lo veremos dentro de un ratito Pero bueno, pasiva muy fuerte De verdad, lo mejor del personaje para mí Así que sin más Vamos a ver las habilidades del personaje Vamos a hacer esta vista previa Que tanto me gusta en todas las En todos los HT Porque en este en particular Pues bueno, tengo mis duditas Sobre cómo puede ser la ultimate Principalmente vamos a ver las de bronce Luego veremos las de oro Como siempre Las de plata Las solemos dejar un poco olvidadas La verdad La verdad es que la skin está muy chula Gente, también hablaremos de las skins Ahí tenemos las calabasitas Está muy chula, está muy chula Y aquí tendríamos lo de Lo de la reducción de daño Obviamente, insisto Tendríamos que tirar primero esta Para así reducir la Bueno, reducción de daño No, la reducción de las estadísticas Defensivas Vamos a ver la ultimate A ver qué tal A priori veréis igual Pero es que no sé si tiene efectos de Halloween Yo imagino que cuando tengamos toda la skin Estos serán calabazas Imagino, gente No lo puedo comprobar Porque recordad que la skin Vamos a tardar al menos dos o tres días En poder farmearla Pero bueno Lo testearemos, obviamente Yo creo que sí Yo creo que todo eso serán calabazas Y la que no sé si cambiará Será la de Houser Como tal Porque en la de Houser Realmente lo único que hace Es prenderle fuego al... Bueno, igual se verían calabazas Puede ser Está muy chula esta última y la verdad Está muy, muy, muy chula Las animaciones de este juego Están muy, muy, muy chulas Pero bueno Sin más, gente Insisto Tendréis un vídeo PvP Muy posiblemente con este personaje Así que vamos a dejarlo a un lado Y vamos a pasarnos con el tema del equipamiento No sin antes ver las skins Recordad que este personaje Ha venido con esta skin La que estáis viendo Esta es la skin base del personaje Y aparte tenemos la afinidad Que es la que hemos conseguido Subiendo la afinidad del personaje Que serían estas orejitas Luego, aparte Se puede conseguir esto Con los puntos del evento totales Sinceramente Me gustan más estas Porque tiene el pelo más largo Y a mí me gusta más el pelo largo Pero bueno Está bastante chulo Y luego, aparte Tendríamos el arma Que también obviamente Le pega muchísimo más con la skin Que es así más, más sádica ¿No? Más, sí Más sádica al fin y al cabo Mola un montón Y obviamente cuando tengamos este arma Pues le pondré ese arma Actualmente le he puesto esta Porque, bueno Creo que es la que más pega Esta no me termina de convencer Porque los detalles rojos Creo que le Le sobran totalmente Pero sin más Obviamente le falta Le falta lo que es la skin importante Pero bueno Nos vamos con el apartado El equipamiento del vídeo Y vamos a ver Cómo equipamos a este personaje Obviamente podemos equiparlo De una forma bastante tanky Y simplemente Dedicarnos con este personaje A centrarnos en En aplicar los debufos Y aguantar en el campo Gracias a su pasiva De igual manera Yo creo que el mejor set Que le podemos aplicar Es el de ataque y defensa Si por lo que sea La pasiva Se aplicase a todos los aliados Insisto Cosa que dudo No he podido testearlo aún Pues obviamente Yo la pondría Con vida y defensa Pero si no es el caso Ataque y defensa Que pegue lo máximo posible Y apastar Vamos a poner el ataque y defensa Con ataque lo máximo posible En subestats Nada de daño crítico Yo aquí tengo daño crítico Porque este creo que es el de los Bain Si correcto Es el de los Bain Luego en subestats De defensa Como siempre situacional Pero lo que siempre Nos va a interesar Por norma general Es la máxima defensa posible Y por último En subestats de vida Pues obviamente La máxima vida posible Es decir Full PS Pero bueno Como os mencionaba Si por lo que sea Su pasiva Funcionase con todos Nuestros personajes Obviamente nos interesaría Bastante más Que aguantase en el campo Que aguantase en el campo Y así aprovechar Las máximas ¿Cómo decirlo? Las máximas No me va a salir ¡Ay! No me sale Las máximas cargas posibles De subestats de su pasiva Pero bueno Vamos a llevarla A priori Glass Cannon Ataque y defensa Y ya estaría Que tampoco está Nada, nada mal Así que nada gente Hasta aquí el HTD De este vídeo Hasta aquí el HTD De esta guila Que sinceramente Es muy pero que muy buena Yo no sé Si invertiría tantos Colgantes Y por lo que sean Obviamente hay muchos personajes Por encima Que tenemos que subir Pero teniendo en cuenta Que bueno Ya estoy empezando a subir Los personajes que a mi me da la gana Los personajes que a mi me gustan Pues yo creo que Que bueno Subirme este personaje No está de más Me gusta mucho Y la verdad es que Bueno Está muy chulo Así que Insisto Lo veremos En un futuro vídeo Con esto que estáis viendo Por aquí Vamos a darle A establecer equipo Vamos a meternos en JCJ Y vamos a ver Este enfrentamiento amistoso Que si por lo que sea Insisto Si por lo que sea La pasiva Se aplica A todos los personajes Este equipo puede ser Muy divertido Insisto Aunque no sea de esa manera Va a funcionar muy bien Ya sabéis que mi casa Es muy tanky Si deciden golpear A cualquiera de los dos objetivos Por norma general Si que es cierto Que suele priorizar Pegar a mi casa Pero teniendo en cuenta Que llevamos un poquito De curación pasiva Con la pasiva De esta Elizabeth Pues bueno Podemos aguantar un poquito Llevamos bastantes resistencias También con la Valenti Así que yo creo Que nos podemos salvar Durante bastantes turnos Muy posiblemente Lleve algo de robo de vida En sub stats De mi casa Para aguantar un poquito más Así que lo iremos viendo En el futuro Bueno en el futuro video de PvP Que insisto Lo veréis en unos cuantos días Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este video Espero que os haya gustado La guila Tanto como a mi La verdad es que a mi Me ha encantado Y nada más Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!